Se va la paila en este momento, se va Orejuela. ¿Por qué? Porque los vecinos en la isla Mocolí han recogido firmas para darle chapeta. No lo quieren ya, por mal vecino, porque está haciendo demasiado relajo todos los fines de semana el novio de Yuribeth Cornejo. Ponga por favor en grande el comunicado con el cual ya se lo han hecho llegar al alcalde de San Borondón. Ok, póngalo para leerlo. ¿Qué es lo que pasa allá en Mocolí? Ok, el alfa está buscando el texto, son dos, uno que estaba allá con Zoom y otro que estaba en grande, donde relata esto de aquí. Que son fiestas todos los fines de semana, fiestas que no paran, que no es que llegan a las 8 y se van por el toque de queda hasta las 12, no. Se van a las 12, pero a las 12 del día siguiente. Pero es que así son las fiestas de los futbolistas, no es porque les dé mala fama, no todos, pero sí en su mayoría suelen hacer ese tipo de fiestas, este... Bueno, para mí son clandestinas porque son escondidas de sus esposas. Entonces yo sí creo que la mayoría de futbolistas suelen hacer esta fiesta. Suela, y usted también está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, sí, yo he sido parte de esto. Ya lo vivió, yo he sido. Exacto. Entonces sí, la mayoría de futbolistas suelen hacer esta fiesta. Y ojo, la mayoría siempre son en Ciudadela, como Mocolí, Las Riberas, todo ese tipo de... Dice, las constantes fiestas y reuniones con música en alto volumen. Aquí en la isla Mocolí. No alcanzo a leer el texto, pero quien lo firma está ahí que dice Carmen Fondevila, que es propietaria y también residente de la isla Mocolí. Y al lado también está que dice Renato Mancero. Y se lo envían, ahí está. Fiesta al municipio de San Borondón con fecha 4 de marzo. No sé si le puedes poner un zoom arriba, quizás. Ahí está, mira. Ahora sí, las constantes fiestas y reuniones con música con alto volumen que se producen en la propiedad de la compañía Wonder Hack. Propiedad ubicada en Mocolí. Fiestas que atentan contra la pacífica convivencia que debería existir en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana. Ejemplo de este tipo de fiestas, bullas y escándalos de carros en la vía pública con alarmas de carros encendidas. Fue el día lunes 1 de marzo, inició a las 10 de la mañana y concluyó el día 2 de marzo a las 2 de la mañana. O sea, más de 48 horas. Al siguiente día nuevamente la bulla desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Lo anterior atenta contra el derecho de trabajo y descanso que tenemos todos los ecuatorianos amparados en leyes y normativas que regulan los niveles de decibeles. Y bulla en la vía pública. Pero también, ¿quién lo mandó a irse a vivir allá? Por favor, si a ella todo les molesta, amiga. Imagínate, yo me voy a vivir allá, me viven demandando por la voz, ¿no? Allá todo les molesta. Yo creo que hay lugares, bueno, ya también la fiesta demoró, o sea, fue muchas horas y a días creo que. Claro, dos días. Entonces ya no es para menos que le pongan la denuncia. Es complicada esta situación porque, como te lo digo, yo... Como a usted también le gusta hacer relajo en su casa. No, 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 te cuento que yo parecería que hago relajo, pero normalmente ni tomo. Normalmente, hoy sí porque es mi cumpleaños, ¿no? Pero sí es complicado porque, o sea, recordemos que a muchos futbolistas incluso lo han suspendido de los equipos. ¿Por qué? Por esa misma conducta porque hay muchos que toman en sus casas, en casa de compañeros y hacen la fiestita hasta cuando están por concentrarse. Entonces sí es un tema súper delicado y yo creo que incluso le vamos a meter en problemas al pobre Orejuela en el equipo porque de ley le van a agradecer porque está haciendo esa fiesta porque después no rinden el equipo y ahí están los hinchas que lo linchan. ¿Cómo está Orejuela en el equipo? No tengo idea. ¿Está rindiendo o no? No, 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 no. No, no va a la paila. Realmente el equipo está bien. Hasta el momento, hoy jugaron y hubieron un empate en Ambato contra el Macará. Pero ya, el equipo. Están segundos en la... Escúchame algo. Estamos hablando de rendimiento en cuanto al equipo. Pero ya, pero estoy hablando estrictamente de un jugador porque puede ser todo un equipo, pero ¿cómo está el jugador? Él está rindiendo de la manera más y no, Donia, no vamos a atacar a la persona solo porque tenga un estilo de vida y hay que respetar el estilo de vida que tenga cada persona. A una persona le gusta hacer alegría y a otras personas no. En este caso le gusta disfrutar su vida de esta manera. Lo malo está que se han ido a meter a un lugar donde a la gente usualmente no le gusta la búsqueda. Oiga, nos vamos al sur. Entonces él tendría que ir a un lugar que la gente no moleste o no le moleste lo que él haga para que pueda vivir a su manera. Ya le tiene que meterse si él hace fiestas o no hace fiestas. Pero ahorita también son muchas horas. Eso es problema de él. Pero a ver, es problema de él mientras no moleste el ruido de su familia. Es problema de él, pero lo malo está en que si estás en un condominio, si estás en un sector privado donde usualmente, normalmente tú quieres tener tranquilidad, está mal. Entonces ahí la recomendación sería para el futbolista es que busque un lugar, un sector donde pueda hacer su parranda. En el sur se parrea. Lo invito al sur. Cuatro dos. Cuatro días. No pasa nada. La verdad es que a todo el mundo se la goza, pero por eso te digo. Y están en todo su derecho las personas que han hecho esta denuncia, esta acusación en cuanto a la convivencia que se está generando en la ciudadela. Podrían llegar a un acuerdo. Yo creo que no es necesario llegar a peleas y demás, sino que le hagan saber su malestar. Dar los vecinos, la vecindad al futbolista para que no subuya, no permite, no deja que nosotros estemos en tranquilidad para que no se den este tipo de bochornos. Porque al fin de cuentas, estas cosas sí le hacen daño a él en su carrera futbolística. Porque empiezan de aquí a mañana, si él comete un error van a decir, ay, si es mentero. Porque así somos, buscamos a la primera que podemos, pero no sabemos realmente cómo es la persona. Yo no lo conozco, no es mi amigo. Yuribet obviamente es mi gran amiga, que la quiero muchísimo. Y asumo que también te dé forma a partir de la fiesta porque creo que... Yuribet controla a tu marido. Oye, pero no es malo, como lo dice Aula, que haga la fiesta. Porque es su vida, nadie tiene por qué molestarse o sentirse mal. Oye, yo creo que el espíritu de la escuela se está cayendo por acá. El espíritu se cayó. En todo caso, es que hay que, por eso está, como siempre digo, sus derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Entonces los demás están en su derecho de pedir tranquilidad. Entonces él tiene que sí, o mudarse a un lado que pueda hacer sus parrandas, o llegar a un acuerdo, bajar el volumen y hacer sus fiestitas. Oye, o también que se pongan unos audífonos. O ellos, o los dueños de la casa al lado. O sea, usted que vive en Ciudad de la Privada, más o menos sin medio. O sea, ayer nos dijo Cholas, nosotros que no vivimos. O sea, nadie sabe sanfearro. Nadie sabe sanfearro. Vamos a ver a Casonaya que apoya a los pelucones, ¿o no? Bueno, no, yo estoy apoyado. Yo también he apoyado a las dos partes. Bueno, la verdad es que hay normas del buen vivir y hay cosas que se deben de respetar y hay lugares y lugares. Oiga, perdóname que le interrumpa, pero escucha jueces que no hay normas de vivir. No, se llaman normas del buen vivir. No es que tienes mala vida, se llaman normas. ¿Por qué? Porque significa respetar los derechos de los demás. Cuando tú vives en una ciudad de la privada, firmas un contrato a la administración porque hay normas para todo. Para usar la piscina, para usar la sede social, para parquear tu carro, para todo. Si a ti no te gustan las reglas que hay que seguir, entonces simplemente no vives en el lugar que está y buscas uno a corte donde no te pongan unas reglas que te vayan a hacer sentir mal. Entonces, en las ciudadelas privadas, las casas, por muy grandes que sean, de una u otra forma están pegadas. Y la bulla sí molesta. Entonces, hay gente que trabaja, hay gente que tiene que ir, hay gente que tiene hijos. Está bien que tengas una reunión, está bien que lo hagas, no te van a molestar con el normas. Pero si son continuas y si pasa esto, sí va a afectar de una u otra manera. Normalmente, primero hay un llamado a atención, hay multas, y si realmente no quieres seguir las reglas como tal, sí te pueden expulsar aún siendo tu propiedad. ¿Aún siendo dueño de la casa? Entonces, pueden de una u otra forma obligarte que, o te acoplas a las reglas, o que hay algo que de pronto a las detrás le dicen, no, ¿por qué tal cosa? Supongamos, yo vivo en una ciudadela como tal, cerrada y todo, porque a mí me importa, por lo menos me siento más tranquila en la seguridad que están mis hijos. Entonces, si en la casa de mi vecino llegan carros constantemente, y hay todas esas cosas, mis hijos están expuestos porque salen normal. Entonces, ellos pueden estar saliendo a las 10 de la mañana a jugar a una sede y están al lado saliendo un poco de borrachos que están. Entonces, si estoy pagando por un lugar en el cual yo necesito sentirme segura, no tengo por qué aceptar ese tipo de comportamiento. En eso sí le doy toda la razón, Soraya. Yo ahora le tengo una solución a Orejuela. Y a su amiga, la verdad es que me cae bien, muy bien, me cae Yuribet. Si ustedes quieren parrear, llámeme, yo tengo un lugar donde me pueden alquilar y nadie los molesta.